Muy buenas tardes, un saludo muy cordial a los miembros de la Comisión y a su secretaría, en particular al presidente de la Comisión, al señor Eduardo Vega, que, como ustedes recordarán, fue jefe de la Defensoría del Pueblo varios años. Y yo creo que este es un informe importante porque enfrenta un problema que ha ido creciendo en el Perú. Como dice el texto aquí, ha estado creciendo bajo nuestras propias narices. Pasaba un Amazonas de corrupción y estábamos enfocados en un arroyo, cuando lo grande pasaba ahí desapercibido. Y esto es muy importante por dos razones. La primera, porque hay un costo para los peruanos de la corrupción, que es una cifra de alrededor de 13 mil millones de soles anuales, según estudios del Banco Mundial y de la Contraloría. Pero eso no incluye el otro gran costo, que es la pérdida de fe de los ciudadanos en el sistema, porque ven que es corrupto y no funciona sin grasa. Y entonces se pierde fe en el gobierno, se pierde fe en las instituciones. Y tenemos que pensar que no sólo son los corrompidos que deben pagar los platos rotos, pero también los que corrompen. Y eso, como hemos visto ahora en el caso de Brasil, es muy importante que los que corrompen también estén castigados. Aquí se han mencionado algunas de las 100 medidas. Una de ellas es una declaración de intereses de todos los altos funcionarios públicos, en qué empresas trabajaron antes, qué acciones tienen, etcétera. Cosa que se ha entregado a la Contraloría, pero el formulario de la Contraloría es bastante complejo. Este es un formulario, lo acabo de ver, más… Sí, aquí está, más claro y simple. Segundo tema, enfatizan la necesidad de un Plan Nacional de Infraestructura a largo plazo, para que los proyectos no aparezcan improvisados, sino sean parte de un esquema. Un esquema que, claro, se tiene que revisar cada año. Tercero, se enfatizó el tema del arbitraje ad hoc, que debería en realidad ser un arbitraje nacional e institucional, para que no haya las corruptelas que a veces hay en los arbitrajes. Y cuarto, se enfatizó la necesidad de un sistema especializado de la justicia que esté especializado en la corrupción. Y finalmente, hay todo el tema de los partidos políticos y la reforma electoral, que yo sé que es un tema que se está viendo en el Congreso y que va a ser un tema de importancia capital en los próximos meses de debates en el Congreso. Eso es simplemente un muy ajustado resumen de cinco grandes capítulos, pero estoy seguro que habrá mucho más. Y recordemos que el costo para la sociedad es doble. Hay un costo monetario de pérdida de tiempo, un costo financiero, pero hay sobre todo el costo de pérdida de fe en las instituciones, que es lo más importante. Quiero agradecerles, felicitarlos. Vamos a leer esto con cuidado y vamos a explicarle al público cuáles son las medidas que se van a tomar, que se presentarán unas al Congreso, otras se pueden hacer directamente. Muchas gracias.